Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 18 al 27. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos, lo mismo el tercero, y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, No estáis equivocados por no entender la estructura ni el poder de Dios, pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos se resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.